Bueno, Sergio, primero vamos a hablar por tu expulsión, qué es lo que ha pasado, qué descalificarían. Bueno, entiendo que cuando te descalifican, pues a lo mejor ha habido una situación donde el árbitro ha interpretado que hay una falta de respeto hacia él, entonces él reacciona insultándome a mí y yo le digo que no me falta el respeto y tal vez insisto o le digo tres veces que no me falta el respeto y eso ahora es motivo de técnica descalificante. Si es así, pues nada, yo lo único que le había dicho es que se fijase en los pies que los tenía colocados, en este caso el número 25, porque había hecho pasos. Entonces, en ese momento simplemente le señalo y me viene a mí sin ningún tipo de nada y le señalo la acción, me dice que no haga gestos, le digo, ¿qué gestos estoy haciendo? Lo único que le estaba diciendo es que mirase un poco los pies y me dice que no vaya de listo que me va a echar. Yo le digo que me va a faltar el respeto y él entiende que no es una falta de respeto, pues es así, problema. O sea, que es una falta de respeto mi actitud hacia él y me echa, él extrae su derecho de hacerlo. No ha habido nada más. Aparte de eso, ¿qué te ha parecido sobre todo su actuación en el arbitraje de hoy? Respetable, como siempre. No hemos perdido eso. ¿Y por qué se ha perdido entonces? Bueno, pues hemos empezado mal. Entonces, contra un equipo como Burgos empezar de esta forma, pues te penaliza, ¿no? Y ellos nos han metido muchos puntos en ese cuarto. Yo creo que a partir del minuto 7-8 hemos empezado a defender muy bien. Hemos empezado a hacer muy buenas defensas. Yo creo que les hemos, un equipo que normalmente está acostumbrado a meter 80-85 puntos, los hemos dejado en 68, con lo cual esa parte la hemos hecho con bastante criterio. No les hemos permitido hacer las cosas que hacen, salvo un bloqueo ciego, recuerdo, al principio del tercer cuarto que nos han castigado. Entonces, ha habido, hasta mi técnica yo creo que ha habido minutos muy buenos. Luego los jugadores, pues por esa expulsión seguramente, porque son jóvenes y porque la presión es grande, pues hemos dejado de jugar 2-3 minutos y eso nos han vuelto a coger 7 puntos. Hemos vuelto a reaccionar bien, pero en un final muy apretado, pues normalmente nos está costando encontrar situaciones buenas de ataque que hay muchos apretes que lo hacemos, ¿no? Que encontramos buenas situaciones, quemamos el balón, que encontramos tiros, que encontramos penetraciones. Sabemos que ahora mismo, pues es el camino a seguir, el defender y el intentar jugar con mucho criterio en ataque. Yo creo que poco a poco lo conseguiremos, ¿no? Intentar involucrar a los nuevos que cada vez van dando pasos hacia arriba y poco a poco, pues ese trabajo que se vaya plasmando en resultados. No sé si la sensación es caliente algo, pero la sensación global que por lo menos yo tengo es que el equipo ha mejorado. Bueno, el equipo sí sigue trabajando y ahora no pierden de vista, que da igual y no miramos mucho la clasificación. Yo creo que ahora es clave no mirar la clasificación, entonces seguir trabajando porque en 3-4 victorias te colocas en una posición totalmente diferente. Entonces, seguimos trabajando por la misma línea. Al final, el día que menos pensemos, vamos a encontrar una regularidad en el juego que nos va a dar victoria, seguro. ¿Y en 72 horas o en 72 horas? En 72 horas otra vez aquí, otro rival duro, que hay que hacer muy bien las cosas para ganarles. Y bueno, un rival del nivel de este Burgos, que tiene jugadores con mucho que vivir en la competición, que nos lo han puesto a decidir, como sabemos que nos lo va a poner Melilla. Pero bueno, nosotros tenemos que recuperar a la gente e intentar hacer un muy buen esfuerzo antes del paro navideño. ¿Es complicado borrar un poco todo lo que ha pasado en un partido tan accidentado y entrar limpio al partido contra Melilla? Difícil siempre es, pero hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que es fundamental resetear y pensar en que en 48 horas o en 3 días estamos otra vez aquí jugando. Sobre todo, Sergio, la ilusión de los aficionados que no se pierda en el que vengan el lunes. Sí, hombre, ¿no? Le llamo a la gente. Yo creo que vuelvo a decir lo mismo que vengo diciendo en las últimas semanas. Aquí el equipo está luchando, no estamos sacando los resultados, pero lo que es evidente es que los chicos luchan por cada balón. Estoy convencido de que si seguimos en la misma línea de trabajo vamos a acabar jugando muy bien y haciendo que la gente que venga se divierta. Yo creo que somos un equipo aguerrido, que somos un equipo muy bueno atrás defensivamente y poco a poco irán saliendo mejor las cosas en ataque.